Bueno, bajamos lo que es la puerta y una vez que tengamos la puerta cerrada le dirigimos al panel de control y pues si queremos ir al 7, al 4, al 2 pues si queremos ir hacia arriba le damos hacia el lado izquierdo si queremos ir hacia abajo le damos al lado derecho en este caso vamos a ir hacia abajo pero en este caso si queremos ir al 4 solamente puchamos hacia abajo y apretamos rápidamente el botón y nos enlaza al número 4 como pueden ver ya estamos en el número 4 y ahora si queremos ir hacia abajo nos va a enlazar automáticamente hacia abajo sin puchar nada igual mañana si vemos el 2, puchamos pero como no queremos ir al 2, vamos a ir hacia abajo y es muy sencillo, muy fácil muy, muy, muy fácil y abrimos y eso es todo y ese es el significado del elevador si queremos que funcione debe estar cerrada la puerta y si no está cerrada la puerta no va a funcionar tenemos que cerrar todo para que por automático funcione y vamos a ir al nivel 5 vamos a ir hacia arriba y vamos a esperar que que suba hasta el número 5 ya que llega el número 5 ya que llega el número 5 vamos a puchar el botón todavía no llega y puchamos el botón listo nos va a llevar al nivel 5